Música Daniel Bisoño la hace de nuevo y arremete contra Yalitza Paricio por aparecer de conductora en los Latin Grammy. Y es que la joven oaxaqueña Yalitza Paricio sigue recibiendo críticas de muchos lados, por continuar en el medio artístico y seguir en boca de todos. Recientemente se dio a conocer que Yalitza sería parte de los conductores de los Latin Grammy. Muchos han sido los conductores que han mostrado su desacuerdo ante que Yalitza sea conductora de dicho evento. Daniel Bisoño entre ellos, pues el presentador de Ventaneando hizo evidente su molestia durante el programa, pues criticó que la novata actriz se desempeñe en esa labor, que según Daniel no es algo para lo que esté hecha. El conductor fue tajante y al inicio de la emisión aseguró que Yalitza no es conductora, mostrando su evidente molestia ante que Yalitza fuera conductora. Pero no fue todo, pues más adelante profundizó en el motivo del por qué, a su parecer, no debieron contemplar a Yalitza para estar en dicho programa. Asegurando, creen que cualquier persona puede hacer trabajo de otra persona, que cualquiera puede ser conductor, pero no es así. Daniel se mostró molesto porque los tres conductores que anunciaron los Latin Grammy tuvieran ese papel cuando no son conductores. Pues la terna estaba constituida por Carlos Rivera, cantante, Ana Brenda, actriz, y Yalitza Aparicio, una actriz novata. No fue todo lo que dijo Daniel Bisoño. Remató diciendo, por eso estamos como estamos, zapatero a tus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Oscar, ¿qué actúe? No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor. Ante esto, muchos seguidores de Yalitza han salido en defensa de la joven oaxaqueña, pues aseguran sigue habiendo discriminación por parte de los medios hacia la persona de Yalitza y aseguran que todavía se evidencia de manera contundente el racismo y el clasismo que existe aún en México cuando los mismos medios de comunicación le intentan cerrar las puertas a jóvenes como Yalitza Aparicio. ¡Suscríbete al canal!